En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Trabajar en la cultura es uno de los principales objetivos para eliminar la violencia y discriminación contra la mujer, donde se busca la pro-igualdad entre ambos géneros. Reconocieron promotores a favor de la igualdad de hombres y mujeres en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquí lo que nosotros buscamos es justo una reducción sustantiva de la violencia, la erradicación a largo plazo. Sabemos que es un trabajo de largo plazo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una transformación cultural, fundamentalmente cultural. La titular de la Secretaría de la Mujer, Consuelo Muro Urista, dio a conocer algunas cifras recientes del INEGI y del Instituto Nacional de las Mujeres de este marco que aqueja al país. El 63% de las mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación. Consuelo Muro mencionó que el 85% de las mujeres en el país han sido violentadas gravemente. Algunas de ellas incluso recurren al suicidio como alternativa. 12% de las mujeres que sufrieron violencia física y o sexual han pensado en suicidarse y el 9% lo han intentado. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el primer encuentro feminista latinoamericano, se estableció el 25 de noviembre de 1981 como el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!